Yo creo que hay mecanismos suficientes, a mí me parece que es un número suficiente, Borja lo apuntaba antes, yo creo que hay un número suficiente de preguntas como para que se aborden todos los temas, aunque no haya un temario específico, o cualquier tema que en última instancia estará en manos de los expertos y los colaboradores que hacen las preguntas. Algunos dicen, bueno, en lugar de eso podríamos haber mantenido... Aquí hay opinión para todos los gustos, ¿no? O sea que realmente todo es opinable y hasta que no se demuestre efectivamente empíricamente y viendo de manera retrospectiva qué ha ocurrido, qué ha pasado, porque efectivamente hemos asistido a lo largo de los 40 años de vigencia del examen MIR a cambios, algunos más o menos sustanciales, pero en cualquier caso, yo creo que nosotros lo que queremos es, vamos a ver, el MIR, el prestigio que tiene no es el examen, el prestigio que tiene es el sistema MIR, el sistema de residencia, la formación. No nos equivoquemos porque el examen MIR es una forma de selección para establecer un orden de prelección a la hora de elegir una serie de plazas, ¿no? Para unas especialidades y cursar esas especialidades. De manera que el prestigio de nuestro examen, de nuestra formación sanitaria especializada en España, es del periodo de residencia y de formación. El examen tiene que ser un sistema riguroso, serio, objetivo, lo más posible y que cumpla unas garantías y unos mínimos en ese sentido, ¿no? Nosotros creemos que eso se está cumpliendo y hay que ir introduciendo precisamente para garantizar su continuidad y su supervivencia y su mejora a lo largo del tiempo, que lo tiene que ir demostrando, pues con pequeños cambios o pequeños ajustes, ¿no? Que respondan a esas, bueno, a la propia evolución de las cosas, ¿no? Gracias.